Viedermann Publicidad, Radio Chaco Boreal, el Barrio Estudio Creativo y BSM se unieron para despedir un año 2014 exitoso y brindar por un 2015 venturoso. Los directivos, colaboradores e invitados especiales compartieron una tarde amena. Esta y otras informaciones podés encontrar en la página web www.laprensaparaguay.com o en su edición impresa. La celebración contó con diversos juegos temáticos y el sorteo de varios premios. Asimismo, como parte del festejo, el grupo The Kills ofreció un concierto. Posteriormente, los presentes bailaron hasta anochecer. Realmente fue un año lleno de reconocimiento, sobre todo a nivel internacional, en bastantes festivales, recibimos muchos premios. Fue un año récord en ese sentido para nuestra creatividad y al mismo tiempo eso también es un reflejo un poquito del crecimiento de la creatividad de Paraguay. Por primera vez este año una agencia de publicidad logró traer un Clio, que es uno de los mayores festivales internacionales que se realiza en Estados Unidos. bastante cerrado, es un logro importantísimo para nosotros. Trajimos un Clio de bronce y por primera vez Paraguay recibió ese galardón. Así también en el último festival con el que cerramos el año, que fue en el Ojo de Iberoamérica, estuvimos entre las siete mejores ideas latinas para el mundo, recibiendo plata. Lo cual es un orgullo también porque es la primera vez que una agencia de Paraguay compite con otros países de nivel, España y todos los países importantes de la región para ser la mejor agencia en generar una idea latina que fue recibida en todo el mundo. Y esta idea fue la aplicación del guaraní dentro de Facebook con la campaña que hicimos para Tivo.